Merece ser proclamado primero, no vencedor, sino que obtenga el primer premio y cumpliendo con el horario, para que nos quedamos de esa hora y media, yo se doy ya la palabra al contenido propio de la jornada, que es lo realmente importante. Muchísimas gracias a todos por participar este mes. Muchas gracias. Don Emilio, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Juanma. Gracias a todos los participantes. Gracias al equipo de Fignova y todos sus colaboradores, a todos los miembros que aparecen ahí reflejados con sus logos. También agradecer a los tres finalistas por todo el esfuerzo que han puesto para materializar sus propuestas. Y el simple hecho de estar aquí en la final ya los hace ganadores de la visibilidad que sus respectivos proyectos merecen. Y estoy convencido de que los tres eventualmente, por lo que he leído, tienen el potencial de materializarse como proyectos, ya sea en el plano europeo o en el plano iberoamericano. También felicitar nuevamente a todo el equipo de Startup Europe Accelerator que están pensando y actuando en grande. Muchos piensan en grande, pero actúan en pequeños o no actúan. El equipo de Startup Europe Accelerator está pensando en grande, pero también está actuando en grande. Todos sabemos que el agua es uno de los grandes retos para el desarrollo de la humanidad. También sabemos que el agua es el primer enlabón para alcanzar ese desarrollo sostenible. Y es por eso que en Panamá se lanzó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, un plan que cuenta con 560 proyectos al 2050, con un valor estimado de inversión de cerca de 11 mil millones de dólares al 2050. Ya hemos visto con mucha alegría como por ejemplo UNESCO, la oficina regional de UNESCO ha lanzado todo un curso, un programa de capacitación sobre seguridad hídrica y vemos con mucha tranquilidad que ya países de Sudamérica y Centroamérica están adoptando el esquema de seguridad hídrica como un esquema estratégico para la seguridad nacional. Así que estoy aquí también para aprender de estas tres propuestas un poco más y contento con este espacio que se ha generado en el marco de la nueva normalidad por la pandemia que nos aqueja. Muchas gracias. Muchas gracias. Portugal, si tenemos a Miguel Lemos, no le tenemos, vamos al siguiente, pero ha habido algún problema. Y Fernando Fraga, también desde Portugal, avisa por favor a Miguel Lemos. Seguimos con Israel Griol, mientras responsable del ecosistema emprendedor Startup UPV de la Universidad Politécnica de Valencia. Israel. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Encantado de estar con vosotros también. La verdad es que es algo muy importante lo que estáis haciendo aquí, estos tres proyectos. Sobre todo porque nos encontramos en un mundo en el que cualquier problema se convierte en una nueva oportunidad ahora mismo, con toda la tecnología que está a nuestro alcance, con todas las nuevas opciones casi de ingenio y gracia que tiene cada uno de los equipos participantes, las personas participantes. Por lo que, vamos, la que no pase le vamos a seguir echando el ojo igualmente, porque seguro que son ideas que son muy, muy, muy buenas y que seguro que vamos a poder poner en práctica, ya sea en la ciudad o en toda, ya sea en esta ciudad o en cualquier parte del mundo. Porque es verdad que es un reto impresionante lo que estamos viendo aquí hoy. Nada, bueno, comentaros simplemente que yo soy Israel Griol de la Universidad Politécnica de Valencia, donde llevamos muchísimos años ya desde el año 1992 apoyando a emprendedores y a emprendedoras para que puedan hacer sus sueños realidad y sobre todo para que puedan, para que creen empresas o no. Al final adquieren esas capacidades emprendedoras que son tan importantes para todo en la vida, ¿no? Para todo, no solo para montar una empresa, sino también para ser diferente y para marcar la diferencia, ¿no? Y desde luego, estos tres proyectos que vamos a ver hoy son también así, ¿no? Van a mostrar que tienen una capacidad emprendedora increíble, que tienen una capacidad de crear un impacto impresionante. Yo estoy ahora mismo en los últimos meses realmente sorprendido gratamente de cómo los inversores están apoyando también con temas de impacto, ¿no? Y que fuerzan que en los tempships de inversión aparezcan también KPIs de impacto. Y vamos, estos proyectos que son tan bonitos y que además tan necesarios es realmente lo que nuestro mundo necesita. Así que, obviamente, va a ser muy difícil para mí, como jurado, tener que escoger alguno, ¿no? Pero, por otro lado, también lo que puedo decir es que los tres son merecedores y que, si desde alguna manera, desde la Universidad Politécnica de Valencia, les podemos seguir apoyando a los tres, lo vamos a hacer. Eso, tenerlo claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, vamos a ir a Portugal, pero delega Miguel Lemos en el amigo Fraga, ¿eh? Entonces, si... Sí, yo estoy tentando ligar a Miguel, pero Miguel... No, no, ya está. No está. Hablas tú, Fernando, que tú eres... Fernando es de Acredita Portugal, que es una organización espectacular. Y comparte, por favor, Fernando, cuántas startups están participando en el tema del agua en Portugal. Ya el año pasado organizamos el Water Startup Europa Wars de Portugal. Bueno, un poco explicar, porque, bueno, estuvimos... Me tuvieron todo el sábado, este sábado hasta las 7 de la tarde, una por una. Pero, bueno, muy interesante lo que está pasando en Portugal. En realidad, el sábado habíamos apenas visto 20, pero están participando más de 200 startups. Yo voy a intentar hablar en portugués. Si no me entienden, me digan. Yo puedo intentar hablar devagar. Nosotros estamos... Nos organizamos un muy grande concurso de emprendedurismo. Nos apoiamos personas a estructurarem as suas ideas de negocio, tentarem perceber como pueden arrancar con sus ideas. Y solamente en el premio de las aguas, que organizamos con aguas de Gaia, y que hace la selección para las finales, tenemos más de 200 empresas participando. Esas empresas tienen acceso a un software de aprendizaje, van aprendiendo a estructurar sus ideas, entienden diferencias básicas de concorrencia directa con concorrencia indirecta. Entonces, nos obligamos a estructurar sus modelos de negocio y entonces hacemos una... Há muchas empresas que cuando se estructuram percebem que no van a funcionar. Cuando están en proceso de aprendizaje, de estructuração, percebem que a empresa no va a resultar y desistir luego. Entonces, si nos pegamos en las mejores y hacemos una avaliación presencial, que habíamos hecho sábado, como Juan ha dicho, es muy interesante. Las empresas ahora van a entrar en un programa de aceleración durante un mes y medio, más o menos. Vamos por las empresas en contacto con varios especialistas. Muchísimas gracias, Fernando. Decirles que salieron... Bueno, primero, con Portugal trabajamos muy bien. Bueno, el agua tiene también... También hemos visto que hay algún proyecto allí muy interesante que tiene que ver con agua reciclada, grey water, para utilizarlo para prevenir incendios, que es otro de los retos que tenemos nosotros precisamente esta semana, y en el marco del Interreg Portugal-España. Algunos de los proyectos de este sábado me parecen súper complementarios con algunos de los proyectos que se van a presentar. Después, cuando tengamos un ganador, ya vamos a poner en contacto a estas startups portuguesas que tienen alguna innovación complementaria en la lógica y marco del programa Live Medio Ambiente. Recordemos que el programa Live Medio Ambiente te da más puntos en el caso de tener una transaccionalidad, una startup. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la presentación del jurado. Entonces, en la presentación del jurado, aquí hay bastantes... Como verán, hoy estamos desvelando parte de los miembros del jurado para tratar de evitar que hubiera habido mucho tiempo de lobby. Algunos ya se sabían, los otros se saben ahora. Entonces, y lo leo. El primero empiezo por el que va a estar Carlos Lafita, que nos explicará en nombre... Carlos Lafita está en el jurado como miembro con voz pero sin voto, porque hay entidades vinculadas a Global Omnium que están participando. Y entonces él nos dirá, bueno, pues como el jurado ha deliberado, ¿vale? Anunciará el ganador, lo anunciará la directora general del IBACE. Bien, en el jurado además está como coordinador de la red Seimet, que nos ha ayudado tanto a difundirlo, José Vilar. También va a estar Manuel Sánchez, que es el responsable de I+.D. de AIDIME, con quien venimos, bueno, nos conocemos desde hace, yo puedo decir, más de 20 años de varios proyectos de, precisamente, de agua, innovación y toda la parte esta de industrial, como es la de, bueno, pues el Urban Bad y también en su día el Cero Plus. Bien, Israel Griol, que ya han escuchado, él es alguien que está, bueno, pues apasionado, iba a decir harto, pero bueno, que está, que ha visto cientos de proyectos y que tiene mucho que aportar. Luego, también está José Luis Zaragoza, que es como responsable de los medios de comunicación del periódico Levante, el mercantil valenciano. María Gil, que es la manager de Go Hub desde Andalucía, que es una incubadora aceleradora que está en Andalucía, obviamente, con el tema del agua como principal, pero además con más, con otras verticales vinculadas a Smart Cities. Andrés Garau, Andrés Garau fue el presidente de Emaya. Bueno, Emaya es la empresa pública de gestión de aguas de Palma de Mallorca, que es, bueno, el primer lugar de España donde se hizo una depuradora de aguas municipal. Mark Baker, que es el CEO de West Global. West Global es el, para mí, la entidad que mejor organiza encuentros en temas de agua y energía, y he estado en muchas, y bueno, yo he tenido el privilegio de estar en Oporto, invitado por ellos como ponente, y ha tenido Mark Baker la delicadeza de aceptar organizarlo con Global Omnium en Valencia este año, y repiten para el año que viene. Bertrand Ballet, Policy Officer de Water Services. También Miguel Lemos, que es el gerente de aguas de Gaia, en Portugal. Fernando Miguel Fraga, que le han escuchado. Marco Herrera, que es desde México, responsable de Startup Europe Power México. Luego, desde Panamá, la parte jurídica, siempre intentamos meter en el jurado a alguien que tenga la visión jurídica por todo el tema de propiedad industrial e intelectual, y los temas de barreras jurídicos que sabemos que existen en campos como energía, residuos y agua. Y, por supuesto, Juan Mar Romero, director del programa de Emprende Televisión, Radio Televisión Española. Algunos de los jurados han votado conforme a la información en remoto que tenían, que son los vídeos y la información. Otros van a votar en directo. El sistema es complejo, pero hemos pretendido prevenir algún tipo de lobby o también otro tipo de acciones. También, por último, Juan Francisco Delgado, desde la Agritec Food Summit, de la Fundación Intec, que son especializados en todo lo que es el sector agrícola, que tanto tiene que ver con esa reutilización de aguas. Aprovecho para recordar que hay un nuevo proyecto de legislación por parte de la Unión Europea que va a obligar o a incentivar el uso de Grey Water, agua reutilizada, versus agua de pozo, agua drinking water. Bien, pues como verán, es un jurado más que potente. Y vuelvo a cómo funciona la mecánica. O sea, hasta el 20% de los votos se ha hecho a través de Internet. Llevamos, Miguel Ángel, que es el responsable de toda la parte de tecnologías de información, me informaba ahora mismo que llevan 3.600 votos. Han votado 3.600 personas. ¿Cuántos desde fuera de Europa? Bueno, muchos desde Latinoamérica. Eso va a ser el 20% del voto. Luego ha habido algunos de los jurados que han votado en remoto porque no podían estar a esta hora o les coincidía con algún tipo de reunión y el resto van a votar. Y sin más, yo creo que tenemos un jurado de lujo. Buenas tardes, Juan Francisco. Que se conecta desde Andalucía. Bien, y luego ya veremos sinergias porque las va a haber. Pero no desvelemos nada más. Bueno, ya tenemos al jurado preparado. Se terminan mis cinco minutos de tiempo que he cogido un poco más. Y vamos a pasar directamente ya a los equipos. Espero que estén preparados. Y vamos a escuchar con toda atención sus propuestas. Entonces, Carolina Lechado, que es la coordinadora, pues yo lo que quiero es que dé la palabra a cada uno de ellos. Es la coordinadora del Water Startup Europe Accelerator. Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias y felicidades a los finalistas por todo el trabajo que habéis hecho durante esta semana. En primer lugar va a hablar el equipo 2 a presentar su propuesta que se llama EXIT. Y su objetivo va a ser demostrar la viabilidad que tiene el uso de partículas magnéticas para eliminar y recuperar microplásticos de las aguas residuales. Así que, Adrián Nadal, cuando quiera. Conecta el micrófono. Hola, buenas. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? ¿Se me oye, no? Sí. Vale, estupendo. Bueno, lo primero, soy Álvaro Mas, no Adrián Nadal. Lo que pasa es que he tenido un problema con mi ordenador y pues estoy utilizando el suyo. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, todo lo demás que ha dicho de partículas magnéticas y toda esta tecnología, es cierto, ahora se lo comentaremos un poco más en detalle. Adrián, has consumido 15 segundos. Vale, ya he empezado. Vale, vale, vale. Bueno, pues buenos días. ¿Está compartida la pantalla ahora mismo? No, no está compartida. Vale, pues compartir pantalla. Vale, aquí, compartimos pantalla. Lo voy a tener que hacer un poco más rápido de lo esperado. Confío en que se vea bien. Vale. Pues bien, como les comentaba, el tema de la tecnología que utilizamos para la extracción de microplásticos está basada en el uso de partículas magnéticas. Esta tecnología radica en el hecho de que utilizamos partículas magnéticas de tamaño micrométrico, basadas en compuestos ferromagnéticos, las cuales recubrimos con recubrimientos específicos para poder unir los microplásticos del resto de fluentes industriales. Este tipo de fluentes industriales no se ve modificado de ninguna forma y cuando añadimos estas partículas, lo que conseguimos es separar del resto del efluente únicamente los microplásticos, como se puede ver en este vídeo. Esta unión no es solo selectiva para este tipo de contaminantes, sino para las condiciones del medio en el que se produce la unión. De forma que en las condiciones en las que se realiza esta adición de las partículas magnéticas, somos capaces de recuperar los microplásticos, creando un complejo que posteriormente extraemos del resto del medio mediante el uso de campos magnéticos. Al haber extraído las partículas unidas a los microplásticos con campos magnéticos, posteriormente somos capaces de añadir este complejo en un nuevo medio en el cual, cambiando las condiciones, somos capaces de eliminar esa interacción entre el recubrimiento y los microplásticos, de forma que ahora podemos obtener, por un lado, los microplásticos en este volumen menor que el inicial, lo que llamamos agua de concentración, y por otro lado tenemos las partículas regeneradas y disponibles para un nuevo uso, las cuales recuperaremos con campos magnéticos y posteriormente podremos reutilizar en un nuevo ciclo de tratamiento, como se puede ver ahora en esta parte del vídeo. Pues bien, explicada ahora la tecnología, paso a comentarles lo que sería el mapa de ruta del proyecto. En un primer momento pasaremos a las acciones preparatorias, en las cuales vamos a optimizar el recubrimiento que hemos ya aprobado su eficacia a nivel laboratorio y realizaremos también una optimización de los parámetros para un escalado de la tecnología, principalmente de la velocidad del caudal, el uso de campos magnéticos a un nivel industrial y el uso de las aguas de concentración. A partir de esto realizaremos la implementación de la tecnología, que consistirá en la implementación de una planta piloto en la planta de tratamiento de Global Omnium. Posteriormente pasaremos a la transferibilidad, estudiando la aplicación de esta tecnología a empresas del sector textil, que son los mayores productores de este tipo de contaminantes, de microplásticos, y además pasaremos a la reproducibilidad con la planta de tratamiento de aguas residuales de Portugal, de la parte exacta de la zona de Gaia, que será la empresa Aguas de Gaia. Finalmente buscaremos la revalorización de estos microplásticos, que se pueden concentrar a partir de la tecnología y procesos desarrollados por la empresa Gravity Wave, y posteriormente y a la vez de todo este tipo de procesos, realizaremos lo que es el seguimiento y monitorización de los resultados que iremos obteniendo. Posteriormente realizaremos la comunicación y la diseminación de estos resultados y la gestión del proyecto a lo largo de todo el desarrollo de este estará principalmente dirigido por nuestra empresa, Dios de Riquiño. Vale, te quedan 45 segundos. Muy bien. En cuanto al carácter de este proyecto, es principalmente demostrativo, ya que es una tecnología que se ha desarrollado a nivel de lavatorio y ha demostrado su eficacia, sin embargo, a nivel de escala real todavía no se ha llevado a cabo y el objetivo es pasar de una TLR4 a TLR7. Y en cuanto a los valores añadidos para la Unión Europea, tratamos el problema en origen, donde están los mayores productores, que es el sector textil, previamente al vertido al mar en las plantas de tratamiento de aguas y la revalorización de los microplásticos, una vez concentrados, para obtener productos de mayor valor añadido. Y bueno, les doy las gracias y espero que si tienen alguna pregunta se la puedan responder. Pues, enhorabuena, excelente proyecto. Tenemos unos minutos para que cualquier miembro del jurado que tenga una pregunta le pueda preguntar antes de pasar al siguiente equipo. No sé si hay algún miembro del jurado con alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, una preguntita que quería yo hacerle a... Que no es Adrián, ha dicho, eres... Álvaro. 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 Muy interesante vuestro proyecto y va a un problema que efectivamente se ve cada vez más en las especies marinas también y los residuos de plástico aparecen en el agua con más frecuencia, tanto en el agua salada como en el agua dulce. Entonces, mi pregunta es... ¿Qué os queda para llegar al producto mínimo viable para salir al mercado? ¿Qué os queda y cuánto dinero podíais invertir en eso? Y si estáis buscando algo y si tenéis la patente para hacerlo. Muy bien, buenas preguntas. En cuanto al tema de la patente, ahora mismo tenemos registrado. Ya hemos enviado, de hecho, la semana pasada ya la solicitud para recubrimientos capaces de unir compuestos iónicos en el medio. Para, pues como podrían ser colorantes o metales pesados, por ejemplo. Para el tipo de recubrimiento, porque como les he mencionado, en función del recubrimiento que unimos a estas partículas magnéticas, somos capaces de unir un tipo de contaminante u otro. El recubrimiento específico para los microplásticos, no lo hemos llevado a proteger todavía, porque estamos en el proceso de optimización del recubrimiento. Como les he dicho, se ha demostrado la funcionalidad del recubrimiento que ya hemos ensayado para la unión de los microplásticos, pero nos falta optimizar para que estos sean liberados posteriormente, modificando las condiciones. Y una vez esto esté conseguido, que el objetivo para realizarlo es conseguir unos recubrimientos que tengan una mayor capacidad de ionización, debido a que la interacción con la que estamos trabajando es de tipo hidrofóbica. Y por tanto, una vez tengamos ya determinado el recubrimiento final, que es una pequeña modificación del que ya tenemos y que hemos visto que funciona para su unión, a partir de ahí ya pasaremos a la parte de la patente con el recubrimiento definitivo. Y en cuanto a la pregunta de qué nos haría falta para tener el producto mínimo viable, ya tenemos el producto mínimo viable para lo que es la recuperación específica de los microplásticos, nos faltaría este aumento de la capacidad de protonación para el recubrimiento. Y una vez esto esté trabajado a nivel de laboratorio, que el coste a pequeña escala es bastante pequeño, de unos 4.000 euros, bueno, pequeño, claro, comparado con los grandes proyectos europeos, pues en ese momento ya podremos realizar el prototipo de producto mínimo viable, con un tratamiento de unos 5 o 10 litros para demostrar la eficacia en cuanto a la absorción de absorción. La pequeña maqueta ya la tenemos desarrollada. Time is over. Time is over. Que si no nos emocionamos. Espero haber contestado en parte, aunque sea. Bueno, vamos a ver si vamos a darle tiempo a algún otro jurado, distinto, si tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Hola Álvaro, voy a ser muy, 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 muy rápido. Y así puede ser específico también. Un millón y pico de euros para pasar de TRL 4 a TRL 7. Parece excesivo, ¿no? Así de entrada. ¿Por qué es necesario tanto dinero para poder testear la tecnología? Bien, porque entran dentro del consorcio distintas empresas que cada una busca la demostración de la tecnología en un campo distinto. Es decir, en el momento en el que nosotros tenemos ya el recubrimiento y la optimización de la planta piloto, que por desgracia, por las características intrínsecas del proyecto, no es una planta piloto barata, ya que hay que hacer una planta capaz de tratar. La idea es que pueda trabajar de forma secuencial y de forma continua, pero poder tratar un metro cúbico a la hora, pues hace falta unas instalaciones para la planta piloto relativamente costosas. Y después de esto, el adaptar y transportar la planta piloto a la planta de Global Omnium, posteriormente a la planta de Aguas de Gaya y posteriormente a las instalaciones de ITEX para poder demostrar la efectividad para los efluentes industriales del sector textil, pues conlleva también una serie de costes asociados. No solo será el hecho de la planta piloto lo que haya que demostrar, sino posteriormente la revalorización de los microplásticos a partir de la tecnología y la línea de montaje que llevará a cabo Gravity Wave. Además del hecho de poder realizar la planta piloto y el producto, hará falta una gran cantidad de análisis de las aguas para poder confirmar que efectivamente esta tecnología es útil y cumple la función que tiene. Y por tanto, hay que realizar análisis de agua en las instalaciones de Global Omnium, en las instalaciones de Global Omnium, en las instalaciones de IPEX. Perfecto, queda claro, Álvaro. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Además, ojalá de verdad funcione y podáis quitar el problema de raíz, como estáis hablando, desde ya desde el propio sitio donde se ha llegado la ropa. Muchas gracias. José Vilar tenía una pregunta. José. Es que no sé, me da la sensación, cuando he visto el timing del proyecto, que nos vamos a cinco o seis años. ¿Puede ser? ¿O más? No, no, no. La idea sería hacerlo en unos tres años y pico, pero no llegaría a cuatro. Vale, pues entonces me imagino que el timing que has dado se solapan unos plazos con otros. Sí, sí, claro, por supuesto, efectivamente. Eso quizás lo tendría que haber indicado, pero era, como usted dice, se va solapando un tiempo con otro. No es que se vayan sumando. O sea, cuando ya hemos comenzado la aplicación industrial en planta piloto, ya comenzamos con el desarrollo y lo que sería la diseminación de resultados, hacer la publicidad del trabajo que hemos tenido. Empezaremos, seguramente, en función de los resultados que vayan dando, la transferibilidad y la reproducibilidad de forma prácticamente simultánea. Y, claro, habrá que solapar bastantes fases para poder hacer unos tiempos un poco... O sea, no por el hecho de que es factible, es compatible poder hacer varias actividades a la vez de forma simultánea. No hace falta terminar unas para poder comenzar otras. Claro, gracias. Yo tengo dos pequeñas preguntas. La primera es... Yo no sé si has compreendido todo bien, pero voy a intentar. Si has explicado, me corrija, porque puede solo no haber entendido. La primera es... Yo percebo porque necesitas tanto dinero, porque necesitas de un milión de euros, pero si no lo tienes, ¿tienes algún plano alternativo para intentar hacer downsides de lo proyecto o algo, alguna cosa del género, para hacer lo proyecto acontecer mesmo sin tanto investimiento? Es la primera pregunta. Es la segunda pregunta. Es si has analizado la concurrencia, si has analizado la concurrencia, no es esta tecnología específicamente, pero la tecnología de los campos electromagnéticos para remover los microplásticos de las aguas. La segunda pregunta, no sé si la he entendido del todo bien. Si has analizado la concurrencia en España, en Europa, y si hay otras empresas que están utilizando tecnología de campos magnéticos, para diseñar los microplásticos, no tiene que ser tu tecnología, pero la tecnología es similante. Sí. Vale, pues contestando a la primera pregunta, si no consiguiésemos esta financiación de un millón y pico de euros, que es una financiación alta, la idea sería buscar el desarrollo de una planta piloto más pequeña y en menos condiciones para demostrar su eficacia, pero la idea sería llevar a cabo la planta piloto de forma certera. El lugar en el que demostraríamos la aplicabilidad y efectividad de esta tecnología sería en las instalaciones de Global Omnium y una vez hubiésemos demostrado la efectividad, seguramente buscaríamos el poder a partir de una divulgación de los resultados, buscar posibles partners que estuvieran interesados en esta tecnología, aunque no fuese enfocada de forma explícita a microplásticos. Time is over. Time is over. Álvaro. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a la composición del consorcio. Quería saber quién va a aprobar la tecnología, si hay algún instituto tecnológico y luego cuál es vuestro modelo de negocio, porque entráis en el sector textil, pero tenéis la previsión de ir a otros sectores y como ha comentado el ponente anterior, si hay una política de escalado, una estrategia de escalado ahora o en el futuro. Bien, pues sí que contamos con un instituto tecnológico, está con nosotros en el consorcio ITEX. En cuanto al modelo de negocio, lo que buscaremos una vez esté demostrada la efectividad y viabilidad de esta tecnología sería el implementar esta tecnología, buscar la venta de este tipo de curaduras como un accesorio extra dentro de los procesos de tratamiento de aguas, tanto de plantas depuradoras de aguas residuales como de otro tipo de industrias, porque una parte importante de este proyecto es buscar la transferibilidad de la tecnología. Como les comentaba antes, no solo se pueden extraer microplásticos, sino que en función del recubrimiento que les ponemos a estas partículas, somos capaces de unir metales pesados, colorantes, compuestos orgánicos. En función de lo que le interese a una industria en particular, podremos adaptar esta tecnología utilizando básicamente el mismo tipo de planta piloto que se habrá demostrado su efectividad para unas condiciones muy similares. Y la otra pregunta, ya no recuerdo cuál era. No, te quedan dos segundos, se acabó. Vale, una última pregunta de alguien del jurado. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo, a mí no me parece mucho dinero. Al revés, tenemos que quitarnos complejos, que es la gran diferencia. Hablo yo ya. Tú, ponte en silencio. Se acabó el diálogo. No, digo como reflexión. Tenemos que quitarnos los complejos de las cantidades de dinero. Eso es lo que ha hecho que tantos cientos de empresas de primer nivel europeas terminen en Estados Unidos. Y además, los volúmenes que hablas, pues sin conocer en profundidad el proyecto, podrían ser un live medioambiente, esto es lo que nos trae aquí, donde recordemos que este año bueno, la Comisión Europea ya te permite proyectos de hasta 2 millones de euros de subvención y hasta 4 millones de euros en consorcio. Entonces, no tengamos complejos. Periodos de ejecución, entre 1 y 5 años, por temas de tiempo y de dinero. Fíjense, o fíjate Álvaro, que precisamente mañana termina el plazo de un programa para fondos de inversión en el cual estamos involucrados que se llama Escalar. Es una nueva herramienta financiera, un proyecto piloto para poder financiar no a startups, a scale-ups, que tienen en Europa relativamente fácil conseguir pequeño dinero, pero hace falta unos volúmenes más grandes para poder ir al mercado mundial. Entonces, yo animarte, no te... Think big, ¿eh? Piensa grande, que esa es la gran diferencia con los inversores norteamericanos, pero, bueno, Europa está tratando de reaccionar. Y, por algo, el programa Escalar, en castellano se llama Escalar, no se llama Scalar. Por cierto, que sonríale a Juan Francisco Delgado porque él está en uno de esos consorcios, claro, agricultura, donde agua es uno de los verticales. Desde Finova estamos con varios, otro en el campo de PropTech, otro en el campo de turismo, pero, bueno, sin más. A mí no me parece mucho dinero. Tenemos que... A mí, personalmente, creo que tenemos que pensar en grande. Y algo lo avala. Después, mi compañero Adrián Noeda, mientras el jurado delibera, contará otro tipo de programas como puede ser el European Innovation Council, que son hasta 2 millones y medio de euros de subvención al 70%, y hasta 15 millones de euros de equity. Bueno, pensemos grande porque si queremos hacer grandes cosas hay que pensar en grande. Sin más, vamos a ir al segundo equipo que espero que esté preparado. Voy a ser muy estricto con los tiempos, igual que lo he sido con el anterior. Carolina, le das la palabra en orden que quieras. Vale, el segundo equipo va a ser el equipo 6 que nos presenta un proyecto llamado Waterfly en el que nos va a presentar una solución del uso de energía solar para el tratamiento de agua. O sea que, William, cuando quieras. Good afternoon. Good afternoon. Go ahead. You have 4 minutos 55 seconds. I will do que nos va a presentar this project all the way from award to delivery. Waterfly has the nine participants listed here the capabilities to take this project all the way from engineering through design, installation, operation, and finally and finally towards a successful delivery of a wonderful project. Waterfly is pioneering a system that is future ready and is ready to solve to solve a very big problem. The global water crisis. And we're going to do this in a planet-proof way. Just think of certain island nations or islands within the European Union and the Mediterranean area without access to drinking water. They do not want to opt for this polluting solution that has a lot of CO2 emissions and produces a lot of terrible toxic brine. Dissolinate Waterfly proposes a completely different solution which is a 100% solar-driven sustainable clean off-grid technology. We have in place the technology and the patents to make this happen. By first of all harvesting solar energy in an efficient and cheap way. Raising the efficiency of PV panels from 15 to 60%. And then taking this energy and converting both the heat and the electricity in an effective way and splitting the seawater into clean drinking water and brine. And finally managing this very energy efficient process and managing that energy into a continuous process. And with those we can create this visual of a plant that actually helps, that eliminates carbon or at least is carbon neutral and a solution that is net grid positive by harvesting solar energy, warming up water, splitting it in the MED vessel into clean drinking water and managing all the energy required to run this process 24-7. Because that is our proposal and this will lead to a solution that produces water at a cost of less than a dollar per cubic meter. in a cheap and flexible way, in a modular fashion that can deploy anywhere in the European Union in the Mediterranean area and that runs 24-7. And through those means we can purify water and eliminate carbon from the equation. But we can also do that by having a net grid positive contribution to the local power grid by largely eliminating plastic bottles from the environment on these islands, by no longer having to use diesel fuel to distribute this water and eliminating toxic brine from the equation. We've set out a growth path for the business model which will work from a pilot through a rollout through all the European islands in the Mediterranean area and finally going global. Launch, growth, global. That is what we suggest. And we hope that you will join the movement. Thank you very much. Thank you very much, William. Congratulations. Now time for questions to the members of the jury. Please. Allow me to explain. It's a quite important issue. In the region of Valencia, we have also big desalination plants in Torrevieja and in other places. Okay. We will see. Anyway, members of the jury, you have the floor. Hello. Well, first of all, I would like to congratulate William and his team for this project. And I have a couple of questions. This is based on the last program because we are looking for environmental sustainable projects. I have a couple of questions about this. The first one is about how to store the energy. you because you are talking about it. Se oye fatal. Se escucha fatal. ¿Mejor? No. Es que te lo ponen muy cerca y se oye peor. Debes de dejarte no acercarte al micro. ¿Ahora mejor? Sí. Perfecto. Perdón. Well, sorry, William, just to have a couple of questions about this project because one of this is about the how to store the energy you need for this process for working 24 hours a week. Sorry. This one is about the batteries because you're talking about selling batteries. I don't know much about this. But one thing we have to take care about this is about the life cycle assessment of this kind of equipment because we are talking about to have a solution for energy consumption process but maybe we are in the way producing new problem with this kind of systems. The other question is about brines because it's not I think this is not addressed to this but one problem of desalination of water is about brines. How you thought about this in your proposal how to solve this problem? So if I understood correctly your first question was about the energy management system that we use? Yes it's about these batteries you are using to store the energy and why you use these batteries and if they are sustainable Yes are sustainable. I understand very good question so the team has specifically chosen to use thermal desalination and this is a logical choice because the sun provides us with a lot of thermal energy so if we can harvest and effectively capture thermal energy and then store it then we have a much better way to desalinate than using only electricity because electricity is very difficult to store you have to think of complex lithium ion batteries as such heat is very easy to store heat can be stored in a thermal battery there are very many ways of storing heat but we specifically store heat in a phase change battery which is incredibly efficient and many kilowatt hours can be pushed into a very small thermal battery and thermal batteries are cheap compared to lithium ion batteries so the largest battery that we have is the thermal battery which we charge all through the day and which can run virtually through the night to release this energy we have a small lithium ion battery to run our pumps our system our auxiliary equipment and our computers okay thank you very much William any other questions from the members of the jury yeah I have two questions Carmen are you member of the jury Carmen okay if then your colleague if Jose Villar allows to you you can do a question okay Jose he's very very much welcome yeah okay Carmen yeah I have several questions about the markets my first question you mentioned islands who are your first customers and your end users yeah so we are currently piloting this technology we have a deal with DIWA which is the water authority of Dubai we're building a small pilot plant for them we are also building a charity driven pilot plant in East India in a mangrove area and we are now looking to build our first modular size plant and we would like to do so in within the European Union in one of the Mediterranean Islands so your customers are going to be public administrations most likely yes but that could be also places where there is for instance a large hotel on an island where you do it in cooperation with a takeoff agreement there are various ways to finance these kinds of installations okay what are going to be your channels of distribution how are you going to enter the customers how are going to reach the customers well we have identified a number of verticals in which we want to address the market it is municipalities or government agencies we also focus on eco hotels we focus on sustainable housing and a few other verticals that we have identified where we have an addressable market okay my last question for you study the competition of other technologies yeah we are very familiar with our competition it's mostly driven by reverse osmosis reverse osmosis is a fantastic technology for large scale desalination it is the smaller scale locations like like islands with a not so reliable grid and maybe that wants to move away from fossil fuels where we see our applicability okay thank you very much other question yes hi william how are you so hi so my question is that if i'm not wrong about six years ago there was a team that participated in clement launchpad i think that it was right now it wasn't you yes 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 my my colleague alexa is listening and we've come a long way since since then baby steps but yes we are currently working hard on our two on our two pilot plans and we keep france closely informed about our progress so it's great to see you and i think that is a wonderful idea to use the power of the sun to do what you do with your product but so my question is what would you say that is the biggest novelty the biggest innovation that you have been carried out since 2014 that it was the last time that I saw you yeah so the issue with the 2014 product was that we wanted to cram everything into one little box that we still have that product and the product works but the problem was that of course it's a B2C product we in our journey we came across the Dubai Water Authority and they said why don't you take this technology and just multiply it by a thousand so that you can actually help a lot of people instead of just a few and the uniqueness of the product likes in the fact that we can harvest solar energy much cheaper than others our PVT panels cost $200 and they harvest four times as much energy as a normal PV panel and both the combination of electricity and heat is exactly the building blocks that are required to do thermal desalination in an effective way that is why we do it this way and to come back to the previous question our desalination vessel operates at 60 degrees Celsius which means that we do not have the problems with scaling and fouling and thus we can avoid creating toxic brine we do not require any anti scalance or anti fouling and that makes us much more environmentally sustainable definitely thank you alguna otra pregunta any other question no okay is there other questions I would like that William can answer my question that is not answered it's about brines how you want to solve this problem with this pollutant yeah so the fact that we use thermal desalination means that we have flexibility in our competitor reverse osmosis they only have very limited bandwidth at which they can reject their brine we have a lot of flexibility we can either go to the customer and say we offer you a very low concentration brine that can go straight back into the sea without any harmful chemicals in the brine the other option is to go all the way to the other end and provide the customer with a very highly concentrated brine that still does not contain any toxins and that can also with the help of nanofiltration can be clicked directly into a zero liquid discharge facility so as a company we are completely ready for zero liquid discharge or harmless discharge of brine but this would application you need extra energy for that yes there are always disadvantages I agree but at least we offer the building blocks to move towards a more sustainable desalination future how about the surface you need to put these photovoltaic panels so on average per cubic meter we need three panels if you want to move towards a zero liquid discharge solution I would say that there is a 30% increase in price of the output but that is of course up to the customer to make that investment okay thank you okay no more questions I have a question yes William what is your TRL and do you have a strategy to scale up yes our TRL is seven and we will think that we'll move to TRL eight in September when we meet our next milestone and we are currently already having exploratory discussions with customers who want to do actually the same as what DIWA did and take our technology from 250 cubic meters to 10,000 cubic meters per day the limiting factor is always the size of the solar array thank you welcome okay then antes del último yo le voy a dar la palabra a Carolina para que nos cuente cuántos proyectos ha habido cómo ha sido la dinámica estas semanas las otras bueno y también felicitar I want to congratulate to you William because how you have been able to integrate different multidisciplinar entities from universities from other startups that is what is looking for the evaluation in the life environment call for the next 14 July Carolina cuéntanos un poco a todos cuántos equipos ha habido ha habido mucha tensión no ha habido tensión ha habido reestructuraciones de equipos bueno pues al final con la suma de todos los participantes lo que hicimos fue intentar de tratar de hacer unos equipos lo más homogéneos posibles y al final conformamos dos equipos dos equipos en los que tanto tecnologías como startups o simplemente personas que querían ayudar los asociamos en función de llegar a un mismo objetivo han pasado dos semifinales previas antes de llegar a esta final han estado todas las votaciones la verdad que muy muy reñidas porque ha habido muchos proyectos interesantes tecnologías muy buenas los jurados lo han tenido muy complicado tensiones bueno creo que como todo o sea habiendo tantas tecnologías buenas y tantos proyectos e intentar en tan poco tiempo hacer este sistema de co-creación en común pues ha creado alguna que otra tensión pero vamos dentro siempre de lo diplomático o sea que lo hemos solventado todo la verdad que bastante bien ha habido reestructuraciones de equipos sí gente que bueno que se ha quedado fuera ha solicitado añadirse o sea integrarse en algún otro equipo que tuviera una tecnología parecida los líderes han decidido si esa persona se insertaba en sus equipos o no y bueno al final hemos llegado con estos tres finalistas que han sido lo que el jurado ha elegido que tendrían que estar aquí gracias a mí lo que me lo que me ha sorprendido y yo le quiero agradecer a Julia Compán por la en nombre del IVACE pues la fe en una metodología y en una cosa tan loca hemos por eso es un aceleratón pues un hackatón con muy poco tiempo para llegar al 14 pero lo sorprendente es además la dimensión internacional de los de los equipos porque hemos tenido me corriges gente de Panamá de México de Holanda sí de Estados Unidos de algún otro que hemos tenido gente de otras de alguna otra nacionalidad México Portugal Reino Unido Bueno pero casi todo o sea la inmensa mayoría de España y de Latinoamérica Muy bien luego lo sorprendente es que en algo tan específico como el agua residual con esta dimensión industrial oye pues tenemos en este momento 56 participantes Zoom y tenemos en Facebook me decía Miguel Ángel pues otros largamente más de 80 90 que nos están siguiendo conexiones pues enhorabuena por ese trabajo yo sí que puedo decir que alguno alguno pues ha abandonado alguno que tenía alguna buena solución bueno y bueno es lógico en estos este tipo de proyectos de co-creación no es diferente de los live que venimos presentando en los últimos años estamos muy divertidos con este tipo de metodología bueno vamos a darle ahora o le das la palabra a Carolina y presentas al último equipo cuántos miembros son de qué países son y qué nos van a intentar convencer Carolina pues el último equipo viene desde México son básicamente se han quedado CUR y Paloma hasta el final nada más y ellos lo que nos presentan es una solución sostenible al tratamiento de aguas residuales en municipios o sea que CUR todo tuyo muy buen día este directo a Grano para no hablar mucho perdona perdona CUR tenemos que decir que CUR además fue ganador del Water Startup Europe Awards México en 2019 y también ganador del COP25 vamos en la categoría del agua en del COP25 adelante CUR gracias empiezo compartiéndoles un video igual no puedo poner ok perfecto listo ahora sí me escuchan ok esta es una planta residual para tratar de una planta de residuales aquí aquí estamos reciclando el 98% del agua de entrada este esa agua de entrada la reciclamos en 35 horas nuestro proceso bacteriano que viene en el tanque azul va a consumir en 35 horas el 98% de lodos microplásticos nitritos cianobacteria grasas aceite coágulos de sangre de rastros de matanza de animales etcétera al pasar esas 35 horas como ustedes ven en el video nuestro proceso ahí termina porque de esas 35 horas pasamos directamente a nuestra microfiltración y filtración de microsólidos remanentes del proceso bacteriano después de esta microfiltración vamos a pasar a la cuestión de desinfectar el agua con generadores de ozono nosotros proponemos esta agua en 35 horas convertirla para uso y consumo humano como ven en el video es un agua que nosotros apoyamos nuestras garantías de operación sobre las normatividades de cada país o de cada municipio entonces este este sistema que nosotros estamos proponiendo va directamente garantizado en base a en base a cada normatividad de cada país muy en especial ¿no? déjenme les comparto la otra ¿ok? esta presentación fullscreen ¿ok? aquí vamos a mostrar un poquito de lo que hacemos de nuestro proyecto lo que les comentaba que en 35 horas íbamos a digerir todo lo que no sea líquido este sistema perdón perdón o sea no se te ve la pantalla o sea solo se te ve el navegador tienes que dejar de compartir esta y compartir la otra exacto muy bien les platico un poquito de lo que les pongo el 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 sistema queda un minuto 40 segundos Kurtz ya se me perdió donde puedo compartir la pantalla pero les voy a explicar que nuestro sistema como les comentaba es un sistema que va directamente garantizado sobre la operación de cada normatividad de cada de cada país o de cada localidad no entonces al nosotros este al nosotros garantizar esta situación ahora sí ya lo pude poner ¿ya lo pueden ver? sí sí ahora sí ahora sí sí perfecto nosotros tenemos una patente verde otorgada en Estados Unidos la cual nosotros manejamos una bacteria de bioseguridad la cual no ocupa en 20 años ningún ningún proceso de recarga bacteriana esta es nuestra plataforma de filtración y de desinfección con con ozono mezclado en la línea de salida con el ozono matamos el 99% de virus y bacterias metales pesados como plomo arsénico alcalizamos el agua tratada no cambiamos la molécula del agua nuestra planta es modular y es una ingeniería civil muy sencilla son tanques de contención de proceso y tanques de proceso bacteriano y después salimos nuestro costo en Estados Unidos y en México por metro cubico de agua residual a agua para tomar ronda entre los 50 y 85 centavos de dólar por metro cúbico entonces nuestra propuesta va nosotros no somos un prototipo podemos cumplir con todas las garantías y normatividades directamente a cualquier sistema y a cualquier flujo que tengamos más o menos es en lo que se divide nuestra cotización real para un sistema de más o menos 3 millones de litros diarios de agua residual a agua potable fue lo que mandamos como una cotización por así decir y es en lo que se divide los porcentajes de las cantidades para resolver una situación de 3 millones de litros al día de esta manera nosotros a razón de las plantas convencionales ahorramos 80% en gastos de operación y de producción de agua porque no llevamos consumibles ya el tiempo se ha ido es que si no ensayamos antes pues es lo que nos pasa vale vamos a dar palabra a miembros del jurado quita lo de compartir para que porque ya ya hemos terminado entonces vamos a dar la palabra a ver si a miembros del jurado que tengan preguntas José tienes la palabra sí muchas gracias Kurt por tu explicación encantado me da la sensación de que tú ya tienes un producto terminado que está funcionando en otro sitio ¿no? y entonces no entiendo muy bien cuál es el objetivo de participar en un programa live en primer lugar y luego en segundo lugar si esto ya ha sido premiado en otros concursos me gustaría saberlo y en tercer lugar si hay alguien que se beba esa agua luego si hay un problema de aceptación humana de esa agua bien en la primer en la primer pregunta acabamos de terminar el 2019 con con el desarrollo e investigación científica porque como nos nos apegamos directamente a la normatividad físico-química y microbiológica del agua hemos estado haciendo muchas pruebas para nosotros llegar a tener un sistema que no tenga fluctuaciones en nuestra desinfección por lo que me preguntas no podemos tener un sistema donde hay una línea fluctuante para abajo y ahí podemos crear un peligro en la inocuidad y en el consumo entonces nosotros eliminamos todos los consumibles de nuestro sistema y dejamos un sistema de línea el ozono nos da una línea de desinfección la cual nunca cae el ozono es oxígeno y no ocupa un consumible generador no hemos sido premiados en ninguna competencia básicamente hemos estado trabajando con startup México es lo primero que hemos hecho pero hemos estado nosotros estamos metidos muchos en la producción agrícola porque el consumo de un estado para nosotros en México el 75% de esa agua se va a la agricultura ¿no? entonces nos pusimos a investigar cumplir normas de FDA cumplir normas locales mexicanas como de Samarnat de Cogepris y en esa y en esa plataforma poder cumplir con una garantía de operación en cualquier otro país ¿no? entonces básicamente vamos empezando por así decir hemos vendido unos cuantos pero estamos entrando en áreas de producción de cerdos rastros rastros de bovinos para quitar todo ese remanente de bajar el porcentaje de metano y los gases de efecto invernadero a su misma vez ¿no? entonces vamos empezando nuestro sistema igualmente puede operar con paneles solares porque traemos un caballaje de operación eléctrica entonces esas son las tres yo quería aprovechar vamos que yo recuerde Kurt sí que fuiste ganador del Startup Europe Awards México del premio de bueno en la convocatoria de Agritec precisamente y también en COP25 cual no es incompatible pues según las reglas de Startup Europe Awards en que se presente a este que es tan específico como estar vinculado al programa Life Mediambiente pretende identificar proyectos piloto medioambiente disruptivos de hasta 4 millones de euros al 55% de subvención donde haya consorcios multidisciplinares para proyectos de hasta 5 años lo que sí que tenemos que entender que aunque sea la colaboración en los retos ODS de Naciones Unidas que quiero recordarlo aquí estamos hablando de los ODS el número 6 que tiene que ver con agua se ha hablado de energía que es el número 7 innovación que es lo que mueve Alivace que es el ODS número 9 alianzas es lo que estamos pretendiendo aquí que es el 17 porque no el empleo verde que es el 8 y el de cambio climático que es el número 3 no nos olvidemos de ODS pues bien José la cooperación México Unión Europea tiene una dimensión valenciana aunque ustedes no lo sepan la ponente del tratado de libre comercio que está a punto de firmarse entre México y la Unión Europea es una precisamente una eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez que bueno ella es la ponente bueno nosotros por ese tratado de libre comercio estuvimos estamos ya en México con Startup Europe esto es una cooperación en dos vías así que podemos decir es que en caso de que Life no financia Life no me puedes ayudar el día 16 que ya le pedí a la vida Rafa ponte en silencio Rafa Escamilla sí tenemos tenemos precisamente en caso de que el proyecto de Kurz fuera elegido tenemos que entender que Life no financia acciones fuera de la Unión Europea pero sí que es también una herramienta de atracción de talento es lo que intenta todo el mundo atraer talento pues Kurz a través de algún acuerdo con quien fuera con Ayuntmentor o montando una empresa podría participar ¿vale? ¿alguna otra pregunta? si yo tengo las preguntas Carmen espera un momento vamos a darle darle como queráis bueno vamos a ver si hay alguien además de Carmen y Carlos están hiperactivos les vamos a dar el premio al jurado más preguntado ¿alguien más? ¿alguien más tiene alguna pregunta del resto del jurado? sí Juanfran estás en silencio estás en mute pon el micro Juanfran sí una pregunta quería hacer muy rápida Kurt el equipo buenas tardes el equipo que formáis ¿quién quién lo compone? lo componemos BCW una municipalidad y el equipo de BCW o el Gear Watch entero te pregunta el equipo que estáis compitiendo en esta competición Kurt entrate Paloma y yo somos dos perdonas vale tendrás que convencer a algún europeo si quieres que tu proyecto tenga viabilidad colaborar eso de eso se trata colaboración vale ok bien Carlos estás en silencio Carlos vale perdón gracias primero Kurt enhorabuena por el proyecto y tengo un par de preguntas una es más hacia el lado técnico y otra más hacia el lado de cómo ejecutar el proyecto hacia el lado técnico has hablado de que bueno utilizáis microfiltración y exigción con ozono que son dos procesos que congan consumo energético y que has comentado que para evitar consumo energético excesivo que bueno al final provoca problemas de efecto invernadero y demás proponéis usar placas solares claro a mí lo que me preocupa es qué cantidad de placas solares o qué superficie hay de ocupar y luego si realmente hacéis un bien ambiental o un perjuicio finalmente ya que el uso de placas solares también provoca un perjuicio en el ciclo de vida de la tecnología aparte tecnológicamente tengo dudas en la restricción del agua residual para consumo humano y quería preguntaros si habéis analizado la normativa en Europa a este respecto porque tengo mis dudas de que se pueda incluso plantear como alternativa pero bueno y luego ya a nivel de cómo ejecutar el proyecto que bueno Juan Francisco Delgado ya ha apuntado un poquito sobre esto es que lo que se ve en la propuesta que habéis presentado no tenemos donde cogernos a un software para validación para replicación y para transferencia de esa tecnología has comentado que querías colaborar y apoyarte en alguien en Europa para solventar ese tipo de problema pero a día de hoy ¿a qué nivel estás colaborando o a qué nivel estás introduciendo tecnología en Europa para poder tener estos socios para el día 14 vamos que es en 14 días Ok Sobre tu primera pregunta respecto a la operación sobre paneles nosotros como manejamos un caballaje muy reducido en nuestra área bacteriana y en nuestra producción de desinfección con generadores de ozono podemos trabajar mal pero el sistema que podemos trabajar con paneles con energía eléctrica directa del municipio con diésel con cualquier con cualquier tecnología que pueda abastecer ese gasto eléctrico es modulable lo que el cliente tenga en el en el caso muy especial de cada de cada situación y de cada solución ¿no? Sobre la segunda la segunda pregunta Carlos ¿cuál era? porque no la pude apuntar lo cuento yo lo cuento yo vamos a ver Kurtz para que un live sea presentable te hace falta sí o sí un que lo presente alguien de Europa claro si no has tenido la capacidad de que de que hubiera en tu equipo ningún europeo eso puede ser una debilidad aunque si no es en 14 días ahora lo que sí que puedo decir es que para todos los grupos hay previstos posibles usuarios además del ganador y en este caso sí que tenemos tenemos una posibilidad o sea tenemos como un plan B es decir no se quedaría fuera Kurtz además ya hemos hablado de un posible plan B pero bueno sin más muy bien hay alguna otra pregunta podría podría responder a la pregunta sobre el tema de la normativa europea del uso de agua residual que esa creo que nos acabo de responder simplemente es por lo que comentaba el anterior ok no hemos no hemos revisado la normatividad muy especial de vamos a decir en el tema es muy muy especial de Valencia yo les decía que toda la Europa Europa perdón toda la operación y análisis que tenemos son básicamente apoyados a cumplir todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos de FDA y de Semarnat que en este lado creo que son los dos organismos que tienen las normatividades más completas y extensas no entonces tratamos de basar toda la base científica del agua sobre esa normatividad ahora había otra pregunta sobre para nosotros con los generadores de ozono sobre el examen físico-químico y microbiológico llegamos a una desinfección total hasta tener todos los parámetros en cero se hacen cada dos meses exámenes para estar cumpliendo y tener vigente la normatividad ¿verdad? entonces todo lo que estamos planteando es a no proponerle al municipio o a un cliente invertir un dinero para tratar un agua que la vas a terminar tirando para nosotros en Peaja Sustainable Water eso no es sostenible y eso es ofrecerle al cliente y al Kurtz time is over Kurtz ¿vale? lo que tenemos que entender es que aquí salen debilidades de tu proyecto o sea no podemos plantear un proyecto seriamente sin entender el marco jurídico europeo y sin partners en Europa aunque si fuera el ganador tendríamos bueno no se puede desvelar pero sí que ya hay alguna entidad que ha estado siguiendo esto estoy hablando de una entidad a nivel provincial que estaría interesado quizás en trabajar con Kurtz en su tecnología eso sí que lo tenemos pero ahora a estas alturas del proceso no iba a entrar esa entidad la he enterado gracias a toda la comunicación pero hay una entidad de ámbito provincial no de la comunidad valenciana que ha mostrado mucho interés y nos ha contactado tenemos que esperar al resultado del proyecto para seguir vale o sea sí que podríamos tener ese validador en 14 días sí que se podría llegar con el tema jurídico pero Kurtz hay que si quieres entrar en Europa tienes que ser más pro-europeo sin más vale no sé si hay Carmen querías hacer una pregunta gracias por la presentación Kurtz yo tengo una pregunta no conozco mucho el mercado americano y latinoamericano pero tengo entendido que la tecnología de CO1 para tratamiento de aguas está bastante extendida en Europa no sé si en qué se diferencia vuestra tecnología con las tecnologías existentes en Europa básicamente lo que hemos visto de los sistemas convencionales de tratamientos de aguas residuales hemos estado viendo muchos sistemas que son DAF o que son floculadores donde hay una separación de los sólidos ¿verdad? y hay un manejo secundario de los remanentes ¿no? entonces lo que nosotros hemos visto de los convencionales es dejar residuo y cumplir una norma para descarga en drenajes municipales o en ríos ¿no? entonces era lo que yo les comentaba que nosotros le queremos presentar al cliente al municipio una solución integral donde no tenga costos extras y donde el agua si se la quiere tomar la gente está bien pero si no se la quiere tomar o no es decisión de cada municipio pero va apoyada sobre una normatividad de cada lugar en especial que nosotros tendríamos que leerla acomodar y hacer los cálculos para llegar a ese estado científico vale muchas gracias yo le me gustaría darle la palabra a Miguel Lemos que como están a una hora menos en Portugal Miguel no sé si nos estás escuchando pero por lo menos está ahí conectado bueno y tenía alguna pregunta Miguel puedes hacer una pregunta a cualquiera de los equipos porque Miguel no solo es miembro de uno de los lobbies europeos está en el comité de agua pública Miguel estás en silencio además es el gerente de aguas de Gaya ha recibido premios como es un intraemprendedor en el sentido que es un funcionario público que demuestra que las entidades públicas pueden ser súper innovadoras más es viajero le dan premios en Estados Unidos y eso se demuestra que la innovación no es una cuestión de tamaño porque Vilanova de Gaya es un municipio de 300.000 400.000 Miguel 300.000 300.000 300.000 sin embargo es muy innovador lo tercero es lo tercero gracias Juan Revuelta muchas gracias por la invitación gracias a todos por estarnos escuchando bueno sí nosotros somos una compañía de agua de lo tercero mayor municipio de Portugal que se llama Vilanova de Gaya y nuestra empresa nuestra compañía es Agua de Gaya entonces estamos apoyando hasta dos años la iniciativa de European Water Startup European Awards y Accelerator también tenemos una una participación de una asociación portuguesa que pienso que Fernando también está conectado con nosotros que es la Acredita Portugal que hacemos lo proceso nacional la selección nacional nosotros que vemos este fin de semana haciendo las avalaciones de los emprendedores Revuelta TV con nosotros también y bueno estamos seleccionando los concorrentes nacionales y los ganadores que van a representar Portugal en esta fase europea entonces estamos en este proyecto hasta dos años es un proyecto muy bueno en mi opinión porque podemos apoyar nuevos proyectos que normalmente no tienen acceso a las grandes compañías estamos haciendo una divulgación de nuevas tecnologías nuevos proyectos nuevos emprendedores para sacar también inversión y al año pasado fueron más de 200 empresas de Portugal algunas muy buenas y vamos a ver porque quizás podemos ver sinergias para la transnacionalidad de los dos concursos luego habrá una final efectivamente europea será el ganador de toda España competirá con los premios de otros países y la final la ceremonia final tenemos confirmado de alguien muy importante de la comisión que no se puede decir todavía será en el día europeo del agua a celebrar en marzo del 2021 pero Miguel yo quería aprovechar por si querías hacer alguna pregunta a cualquiera de los emprendedores bueno lamentablemente antecipadamente pezo perdón por eso yo he cegado un poquito no he estado hasta inicio porque una reunión que ha sido atrasada entonces lamentablemente yo expert no he escutado los proyectos entonces para ahora no tengo ninguna pregunta para hacer pero bueno estoy aquí para recibir la información la tienes Miguel tienes enviados los vídeos y también el esto vale vamos a ver si hay una última pregunta informo al jurado que hay un que el cambio de procedimiento es sorpresivo pero tiene que ver con esta obsesión por la seguridad vamos a crear hemos creado ya tienen todos los del jurado un link a otra plataforma que es Teams para que no haya posibilidades de que nos hackeen y además se ha contado hace 5 minutos entonces vamos no sé si hay alguna otra pregunta de algún miembro del jurado si no el jurado va a deliberar vamos a seguir aquí mientras deliberan tanto para los distintos componentes de los equipos pero con los seguidores vamos a dar algunos tips de otros programas distintos de Live Mediambiente el jurado tendrá un periodo máximo de 15 20 minutos vamos con retraso pero nos ha parecido que era que los protagonistas eran los tres los tres equipos y también que los jurados podían hacer preguntas entonces quería ver si alguien más del jurado quería hacer alguna última pregunta a Kurt bueno pues si no hay más preguntas yo invito al jurado a que por favor se conecten se conecten a un link está está en el en el chat de bueno lo tienen en el chat el link para los para el jurado si entiendo que no es el chat para todo el mundo vale para que puedan para que para que puedan debatir va a estar asistiendo les con voz pero sin voto Carolina estará también Carlos Lafita y sin más entonces por favor no discutan no discutan llegando a las manos y decidan por cuál es el mejor venga y mientras tanto vamos a seguir y le voy a dar la palabra a don Juan Viesca que es el director de fondos europeos de Finnova que nos va a explicar las perspectivas financieras periodo 2000 bueno la parte de reprogramación Juan que podemos rascar de ese periodo 2014-2020 para el que pueda rascar y quiera rascar esos fondos que están sin gastar no solo en España también en Portugal que nos están escuchando y en muchos países de Europa en España bueno tú avanzabas el otro día en un importante medio de comunicación a nivel nacional una cantidad que daba escalofríos 12.000 millones de euros sin gastar seguro que en positivo y entre todos somos capaces de contribuir a gastar ese dinero que tenemos derecho a gastar y luego también algún tip del nuevo periodo financiero Juan tiene don Juan Viesca tiene usted la palabra muy bien muy buenas tardes muchas gracias Juan Manuel muy buenas tardes a todos y a todas y bueno en primer lugar felicitar a todos los equipos que nos lo diga hasta final si por ejemplo estamos ¿hay algún micrófono abierto por ahí me parece? bien bueno felicitar a los tres equipos que habéis llegado aquí yo quiero felicitar a todos los equipos que habéis participado porque la verdad la calidad de los proyectos es bastante buena y bueno yo quería como bien ha dicho Juan Manuel pues tus comentarios o daros un poco de información respecto a otros programas que tiene la Unión Europea y que yo creo que son muy que están muy adaptados y que son muy adecuados a todas las ideas que se están proponiendo en este aceleratón y en concreto me estoy refiriendo a lo que son los fondos estructurales todos los proyectos que estáis que habéis comentado pues son proyectos que están relacionados con la innovación con la investigación pero yo estoy seguro que la gran mayoría de vosotros vais a necesitar muchas grandes inversiones y al final queréis desarrollar una gran planta grandes equipamientos desarrollar una industria para poner vuestros proyectos en marcha pues bien para esto tenéis los fondos estructurales que son los que verdaderamente financian infraestructuras en la Unión Europea ¿vale? para que tengáis una orden de magnitud simplemente bueno comentaros que bueno el programa LAEF es un programa que tiene 3.500 millones de euros para el periodo 2014-2020 ¿vale? pues los fondos estructurales tienen 325.000 millones de casi multiplicamos por 100 esta cantidad ¿no? son unos fondos que yo os animo a aprovechar y que ahora mismo aunque estamos terminando el periodo 2014-2020 el otro día medio de comunicación comentaba que por ejemplo en España quedan 12.000 millones de euros todavía sin utilizar estos fondos por lo tanto de aquí hasta finales de año va a haber mucha reprogramación de este tipo de fondos y quizás puede que haya toda una serie de posibilidades de líneas de financiación que en último momento pues bueno os podrían permitir financiar algunas actuaciones interesantes como son vuestros proyectos yo por ejemplo ahora mismo os puedo recomendar a todos los que estés aquí participando aprovechar de las últimas de los últimos recursos que todavía quedan del programa de economía baja en carbono del instituto de diversificación y ahorro energético en España que en algunas comunidades autónomas pues todavía tiene recursos que no se han utilizado y que son fondos que están destinados pues a proyectos relacionados con temas energéticos y con temas de economía baja en carbono de hecho por ejemplo una de las líneas que financia es la mejora de la eficiencia energética en instalaciones de potabilización depuración de aguas residuales y de salación ¿vale? sé que quedan fondos es un gran programa de mil millones de euros y aquí al final de año pues todavía podéis presentaros esta convocatoria que si bien está destinada a entidades locales vosotros podéis ir como socios tecnológicos y podéis a lo mejor trabajar con entidades locales para aprovechar este tipo de recursos y de hecho en alguno de los equipos de esta convocatoria del acelerador había algunos ayuntamientos participando porque yo creo que esto es importante aprovechar deciros también que a lo mejor en algún tipo de infraestructura podéis encontrar perdón Juan perdón Juan que te interrumpo porque hay algún miembro del jurado que no se ha conectado todavía tienen el link en un chat privado de Zoom es decir hemos combinado las dos ustedes en el chat de Zoom hay un chat privado para el jurado ahí tienen el link para conectarse a Teams ¿vale? así tenemos un doble sistema que previene el hackeo ¿sí? Sigue Juan digo por si hay algún miembro del jurado todavía escuchándome y que todavía no se ha metido métanse en el chat o le mandamos el link a su WhatsApp o por mail gracias Muy bien gracias Juan Mar bien pues deciros que bueno también tener los incentivos regionales también dependiendo del tipo de proceso productivo que queráis financiar en infraestructuras y bueno yo creo que a final de año van a salir bastantes convocatorias y hay algunas abiertas animaros a aprovechar al máximo lo que quieran deciros también que respecto a otros programas pues queda por ejemplo las últimas 88 convocatorias abiertas del programa H2020 que es un programa también muy interesante pero solo para temas de investigación y de innovación hay algunas convocatorias relacionadas con temas de energía desalación temas de energía en islas aprovechamos ¿vale? Respecto a lo que son los fondos estructurales deciros que bueno todos aquellos también que podáis dar o tener alguna aplicación en lo que pueda ser eliminar restos del COVID en agua residuales cualquier tipo de agua cualquier proceso relacionado con el agua aprovechar porque muchas de las regiones están últimamente reestructurando los fondos para aprovechar estos fondos que están sin gastar y utilizarlos en temas que están relacionados con el COVID se ha aprobado un reglamento las instituciones europeas que permite todo esto y esto es lo que os tengo que comentar respecto a este periodo no olvidéis que en breve quizás a lo mejor seguramente Julia está más más al corriente de estos temas que yo en estos momentos se están negociando ya los fondos del periodo 2021 o 2027 con un incremento de fondos va a haber dos grandes líneas muy importantes de financiación para que aprovechéis una de ellas va a ser innovación innovación va a ser una de las grandes líneas de trabajo de los fondos estructurales del siguiente periodo va a contar con muchísimos más fondos también todo lo que es economía baja en carbono va a tener muchos fondos y dentro de lo que son los fondos FEDER me gustaría también llamaros la atención respecto a un programa muy interesante para todos los que estéis aquí participando que es el programa acciones urbanas innovadoras que os va a permitir a las ideas innovadoras que estáis planteando aquí hacer una experiencia de periodo en ciudades con una cofinanciación del 80% y con unos proyectos que pueden llegar hasta 5 millones de momento de momento no hay convocatorias pero yo estoy seguro que en un futuro muy cercano seguramente se va a volver a convocar este tipo de convocatorias y yo creo que es una convocatoria ideal para que pongáis en marcha vuestras ideas y nada más Juan Manuel yo respecto a fondos estructurales creo que con esto ya tenéis una visión si tenéis cualquier duda podéis contactarnos a Finnova y muchas gracias un saludo a todos muchas gracias Juan contacten a sus agencias de desarrollo regional si son valencianos a la de Valencia si son de otras regiones a otras Juanfra deberías tener ahí tu el link se ha caído te puedes conectar todavía estoy en el chat pero no lo veo en el chat lo tienes por favor que se ha limpiado todo el chat te lo volvemos a publicar Miguel Ángel te lo pone como me he cambiado de ciudad estoy en Córdoba pues aquí hay menos pues ya sabes que en Andalucía tendrás que ir a la agencia creo que se llama Ideas a la agencia de fondos Ideas tienen poca hombre no para todos los que son fondos estructurales hay que ir a la autoridad de gestión presupuestaria región pero para eso partenariado público privado hay que llegar con las ideas bueno sin más voy a darle mientras el jurado sigue mientras Juanfrancisco intenta conectarse vamos a volver a publicar lo has publicado ya Miguel Ángel el enlace otra vez está en el chat otra vez no me deja no sé por qué voy a entrar por mi móvil porque no me deja te lo acabo de enviar por whatsapp me acaba de llegar gracias a deliberar Juanfrancisco que no llegamos venga seguimos con el resto vale entonces le vamos a dar la palabra ahora que hay bueno Juan Viesca que ha terminado gracias es un asturiano afincado en Valencia porque así lo decidió su señora porque porque de funcionario de la comisión decidió su señora que se vivía mucho mejor en Valencia y creo que tiene razón vale pues nos vamos a otro valenciano que es Adrián Noeda que estuvo en un programa fantástico de formación de alto rendimiento de la Diputación de Valencia y que y bueno y también cuando se le ofreció un contrato en Bruselas decidió me dijo aquello famoso y dice prefiero estar de ejemplo en Valencia que trabajando en Bruselas y bueno pues habrá que trabajar desde Valencia bien Adrián dirige la parte de de innovación internacionalización en empresas de Finnova y es un crack su equipo es el responsable de bastantes instrumentos pymes ellos de excelencia y Adrián que para los que nos están escuchando y mientras delibera el jurado que nos puede ofrecer la comisión europea para esa innovación con emoción para el mes de octubre tenemos EIC y Fast Track Innovations adelante y ahora bueno voy a ahora compartir de pantalla un par de minutos para explicar un poco este tipo de proyectos bueno esto es algo bastante interesante para los participantes en el acelerato porque como han estado explicando muchos de ellos están en un TRL habéis explicado que estabais alguno en TRL 4 otro en TRL 7 y lo que lo que buscan ahora es pues ciertas subtenciones para poder escalar entonces realmente el programa instrumento PYME antiguamente conocido como instrumento PYME que ahora se llama EIC Accelerator es un programa perfecto para estos tres finalistas incluso para algunos de los que no han llegado a la final pero que también tendrían muchas posibilidades en este programa este programa vale este programa se divide en varias vías por un lado está el FastTrack dirigido a industria en consorcio con al menos tres países se busca consorcios de tres a cinco cinco partners de tres países diferentes y que al menos el 60% sean socios industriales el Pathfinder está más dirigido a nuevas tecnologías que digamos que hagan algo de I más D o participan mucho universidades e investigadores y el que vamos a hablar ahora más en detalle que es el IC Accelerator que es el antiguo instrumento PYME este ofrece de medio millón a 2,5 millones a fondo perdido al 70% para que las empresas acaben acaben de desarrollar sus proyectos su prototipo y y alcance un estado a punto de llegar al mercado vale como decía Juan Manuel también antes aparte de los 2,5 millones también desde este año se ofrece la opción de hasta 15 millones de euros en inversión por lo tanto con equity por supuesto para actividades posteriores al desarrollo digamos que los 2,5 millones serían para que tú acabes su prototipo para que llegues a TRL 8 y luego la inversión para que llegues a hacer actividades comerciales y de internacionalización vale esta equity supuestamente es optativo tú puedes querer solo la subvención porque tú la parte de inversión ya la tienes clara con otros inversores por lo tanto te dan dos vías o pides la blended finance que es la grand mass equity o pides solo la subvención bueno de hecho hoy acaban de salir los resultados de la última convocatoria de IC Accelerator espero que alguien de aquí haya tenido suerte y cada 3-4 meses hay nuevas convocatorias la próxima es el 7 de octubre y posiblemente en 2021 todavía no hay fechas pero con el nuevo programa Marco renovarán estos programas y pondrán nuevas fechas si no es programa exactamente igual será un programa similar ¿qué se necesita para acceder a este tipo de ayudas? básicamente ser una una pyme innovadora tienes que tener ambición de crecer y llegar a digamos a liderar el mercado tu mercado objetivo y estar legalmente constituida ser una pyme significa menos de 250 trabajadores con menos de 40 y 50 millones de facturación o sea que sin ningún problema casi todas las empresas cumplirían estos requisitos bueno lo primero que tienes que hacer es acreditarte como pyme lo haces online en un sencillo cuestionario donde pones tu facturación número empleado es importante también poner tu saleholder si lo tienes porque si tienes una gran empresa que ha invertido en ti podrías dejar de ser una pyme por lo tanto tienes que tenerlo tenerlo muy en cuenta comentar también que estos son ayudas muy rápidas el proceso de evaluación tarda un par de meses desde que te presentas al mes siguiente te dan el resultado te invitan a una entrevista y si tienes suerte pues al mes dos meses después podrías estar empezando el proyecto con un adelanto de la subvención como decíamos antes esto va dirigido como nos han explicado los tres finalistas a estados de desarrollo en el cual se está haciendo un prototipo TRL 6 7 normalmente o el equivalente si estamos hablando de software y tienen que tener digamos un producto nuevo viable pero todavía les quede al menos casi dos años hasta llegar a su producto final al mercado necesitan el instrumento pyme para poder alcanzar un estado listo para ser comercializado a nivel global ¿qué se necesita presentar? han habido cambios este año pero básicamente sigue desde 2014 de forma similar hay un documento principal de tres páginas donde tú describes tu innovación el análisis de mercado lo describes todo en este documento y no te puedes pasar del límite de página y luego hay unos anexos con tus currículums un PIT y un Excel financiero no vamos tampoco a especificar todos los puntos pero si alguien tiene alguna duda nos podría contactar y le pasaríamos la plantilla con todo lo que necesite para rellenar hay de tiempo hasta el 6 de octubre por lo tanto si alguien quiere trabajar en verano estamos todos disponibles aquí vale pues muchísimas gracias se te escuchaba un poco mal Adrián vamos a darle sin más la dejamos de compartir ya vale y le damos le vamos a dar la palabra a Antonio Luis Antonio Luis fue ahora nos vamos para Andalucía para Sevilla Antonio Luis fue uno de los jóvenes con el programa de Talento Joven de Filnova que estuvo en prácticas aquí en Bruselas y como destacó mucho pues nada ahora está en Sevilla en el equipo que lidera José Manuel Requena y nos va a hablar del empleo verde y de un programa que financia el Fondo Social Europeo y para animarlos y además nadie sabe por qué pero era un programa que terminaba esta semana en plazo o el viernes o estos días y yo creo que interpreto yo que gracias a estos aceleratones que tenemos cada día hoy es el del agua mañana es el de la paja del arroz el miércoles es el del reto de los incendios y el jueves es el de waste to energy pues gracias a eso parece que la Fundación Biodiversidad como os quiere ayudar ha prorrogado el plazo hasta diciembre son proyectos para formación de personal que trabaje o autónomos o trabajadores para incrementar sus capacidades laborales medioambientales Antonio Luis tiene usted la palabra hola buenas tardes a todos gracias Juan Manuel por la presentación bueno como bien comentado mi nombre es Antonio Luis hablo desde Sevilla y vengo a presentarles el programa Mejora que está dentro del programa Emplea Verde cofinanciado por el Fondo Social Europeo el programa Emplea Verde está gestionado por la Fundación Biodiversidad y dentro de este programa la convocatoria Mejora va dirigida para la valga la redundancia la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras ya sean por cuenta ajena o por cuenta propia en la convocatoria pueden acceder tanto entidades públicas como privadas con o sin ánimo de lucro está abierta digamos a todo el abanico de tipología jurídica está dirigida para proyectos de categoría de temática medioambiental sobre todo ligado a la sostenibilidad porque el objetivo es incrementar digamos habilidades en el área de la sostenibilidad de todas las personas que ejercen una actividad laboral y va dirigida a proyectos entre 100.000 y 300.000 euros con una confinanciación que ofrece la Fundación Biodiversidad entre el 50 y el 80% esta confinanciación dependerá de la zona de actuación tiene que ser a nivel español de hecho las entidades uno de los requisitos que estén constituidas en España y en función de la zona de actuación se considera una subvención del 80 o del 50% entre las regiones y ciudades autónomas que tenemos al 80% encontramos Extremadura Andalucía Canarias Castilla-La Mancha Melilla Murcia Asturias Ceuta y Galicia mientras que del 50% tenemos Aragón y Las Baleares Cantabria Castilla-León Cataluña Comunidad Valenciana Madrid Navarra La Rioja y el País Vasco tiene que actuar el proyecto en un mínimo de dos comunidades autónomas conjugando acciones de formación asesoramiento e innovación social y encontramos dos líneas principales la línea de emplea verde y la línea de emplea azul creo que es la situación en la que estamos la línea que más interesa es la de emplea azul y mejora emplea azul va dirigida hacia la gestión de todas aquellas actividades profesionales que estén en relación con la gestión marítima y de espacios acuáticos relacionados con la parte marítima el plazo como había comentado Juan Manuel se ha extendido hacia el 15 de diciembre y se ha incorporado un enfoque COVID en principio se iba a cerrar el 30 de este mes es decir mañana pero debido a la situación del COVID la Fundación Biodiversidad se ha hecho eco y ha decidido alargar la convocatoria seis meses más e incorporar y pedir a los participantes que incorporen ese efecto COVID para paliar la situación que estamos viviendo la cantidad monetaria que gestiona este programa es de unos 5 millones 700 mil euros y la cantidad que va dirigida para la parte de emplea azul mejora estamos hablando de casi un millón 800 mil euros y nada más creo que con esto he dado las pinceladas claves respecto a este programa decir que sí que es muy importante que esta formación no se puede dar a personas de la entidad beneficiaria sino que debe de ser hacia personal trabajador afuera de la entidad que lo solicita pero que pueda abrir nuevas líneas actividades económicas para esas entidades y además puede ser una oportunidad para pelear el efecto que tendrá el COVID en el mercado laboral muchas gracias a todos y suerte a los finalistas y enhorabuena por llegar a esta ronda muchísimas gracias Antonio Luis y nada fíjense aquí estamos hablando de innovación disruptiva pero estamos hablando de empleo medioambiental muchos de los proyectos que se han presentado tienen que ver con nuevas tecnologías y con y al final pues hemos visto proyectos que significa cómo gestionar el agua de manera distinta los fangos de depuradora de manera distinta esto puede generar empleo que yo creo que es un deber sagrado para autoempleo emprendedores autónomos pero también para empleados en 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 distintos en sus distintos oficios desde Finnova la parte de empleo es una es una parte fundamental aquí hoy nos están escuchando distintas comunidades autónomas porque no va a haber un proyecto entre la comunidad valenciana y andalucía o entre Extremadura y otro lugar bueno ahí hay un dinerito que es que todo lo que sea formar en esas capacidades laborales medioambientales entre todos iremos cumpliendo los objetivos de los ODS bien sin más yo voy a no sé si hay alguna pregunta de alguien sobre 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 la sobre esta convocatoria o sobre o sobre los los anteriores ponentes si hubiera alguien pues me interrumpen y le damos la palabra sin más veo que el jurado sigue debatiendo porque veo a Juan Francisco Delgado que está en silencio pero sigue gesticulando ya nos avisan cuando tengo además algunos datos peculiares Miguel Ángel ¿cuántos votos llevamos online? se ha cerrado con 3.830 vale ya se han se han cerrado los votos por internet 3.830 votos me parece una barbaridad estoy encantado vamos por internet va a ser un 20% de la nota y bueno y siguen ahí consolidando sin más le voy a dar seguimos en Sevilla con José Manuel Requeno el intrépido José Manuel Requena ahí le tenemos le doy las gracias por por su tiempo porque está en mitad de toda la convocatoria live con varios live de los que no van en aceleratón y ahí va la guardia la guardia pretoriana de live que va a hablar de otros live el cambio climático porque en octubre tenemos nuevo nuevo plazo José Manuel tiene usted la palabra gracias Juan Manuel buenas tardes a todos y felicitaros a todos los finalistas por por este por llegar tan tan lejos y por lo por lo bueno que son los proyectos como habéis expuesto en el speech elevator y deciros que bueno convocatoria live como ha comentado Juan Manuel la adaptación y mitigación al cambio climático está abierto actualmente y cierra el 6 de octubre por lo tanto es una oportunidad para aquellos proyectos que han llegado finalistas en este aceleratón y que no van a ganar que tengan esa oportunidad de presentarse a la convocatoria live del 6 de octubre vamos a analizarla muy brevemente en qué consiste esta convocatoria en la línea de mitigación al cambio climático la convocatoria pues está abierta para una serie de topics que se tienen que trabajar como es el topic 1 que es la reducción a las emisiones de gases de infecto en venadero en el topic 2 de temas relacionados con el suelo pero en el topic 3 mirad interesante que es la gestión que lleva todo el tema del impacto de las emisiones y todo lo que se da a eliminación de gases de efectos en venadero y eliminación de emisiones pues que pueden llevar a cabo pues todo lo que es la adaptación a la mitigación al cambio climático la cuarta es la todo el mercado de el mercado del sistema de mercado de emisiones el quinto topic el tema de relacionada con los gases florados o sustancias que agotan en los zonos y el sexto tema es el gas el monitoreo de gases de efecto invernadero todo eso para la mitigación y al cambio climático en cuanto a la adaptación al cambio climático un tema importante es la adaptación urbana y donde meten el tema del agua meten como topic importante luego está el tema dos de infraestructuras verde y azul el tema tres que es la gestión del agua y aquellas áreas propensas para la sequía o áreas propensas para arriadas y gestión de costas el cuarto es la resiliencia en temas forestales agricultura y turismo y el quinto tema para las regiones ultraperiféricas esos son los temas de trabajo tanto adaptación y mitigación al cambio climático existe una serie de mecanismos en la convocatoria que os permiten buscar socios y también posicionar vuestra propuesta para que se pueda visualizar y podáis encontrar compañeros de viaje existe también unos mecanismos propicios para obtener toda la información relativa a la convocatoria y también comentaros que la dotación financiera para adaptación y mitigación al cambio climático llega a 73 millones de euros de los cuales están divididos 35,9 millones aproximadamente para mitigación unos 30 millones de euros 30,2 millones de euros para adaptación y hay 8 millones de euros disponibles para información sensibilización y acciones de divulgación el programa de cambio climático me voy a saltar actualmente al programa que estáis trabajando ahora en este aceleratón que es el del subprograma de medio ambiente y adaptación al clima el subprograma de medio ambiente y eficiencia de los recursos y nos vamos al programa de adaptación y mitigación al cambio climático como sabéis el 6 de octubre la convocatoria de cierre y comentaros que existen varios tipos de proyectos que se pueden presentar son los proyectos pilotos que son técnicas o métodos que no se han aplicado o probado anteriormente en ningún sitio o proyectos de demostración que son aquellas metodologías o enfoques que son nuevos y desconocidos en un contexto específico del proyecto o bien en un contexto geográfico ecológico o socioeconómico y que se podrían aplicar en otro sitio o circunstancias similares también existe otra categoría de proyectos que son los proyectos de mejores prácticas y los proyectos de información y comunicación esas son las cuatro categorías de proyectos en los cuales podéis enclavar vuestra propuesta en la convocatoria de adaptación y mitigación al cambio climático del 6 de octubre con la convocatoria pues guardarse directamente en algunas prioridades temáticas que ha comentado anteriormente si se sale de ellas pues el proyecto no podría ser considerado como elegible luego pues trabajar o alinearse en alguna directiva europea o trabajar en un reto programático ambiental a escala europea pero esto no significa que tengáis que trabajar directamente en ellos podéis trabajar en acciones paralelas o ayudar a crear nuevas legislaciones futuras en cuanto a la duración media de los proyectos son de 3 a 5 años pues también tiempo de participar pues por tener público y privado donde se combinan pues entidades que existen de diferente ámbito en función de la temática de desarrollar José Manuel si no sé si tenemos tiempo no vamos ya terminando José Manuel que además hay alguna dificultad en el sonido vale bien bueno pues ok pues nada animaros al 6 de octubre que es el cierre de la convocatoria de el live adaptación mitigación al cambio climático y que aquellas propuestas que no hayan sido seleccionadas en este aceleratón intentar reformularla y adaptarla para que caigan en uno de los topics de esa convocatoria y puedan ser presentadas en esta oportunidad que os brinda el live gracias muchísimas gracias José Manuel venga bueno pues pues sin más ya tenemos ya nos avisan que tenemos fumata blanca tenemos ganador yo no sé si si Carlos nos puede ilustrar de cómo ha ido si las discusiones han sido sangrientas han sido amables han sido honestas Carlos os cuento primero agradecer tanto a Ibase como a Fundación Finnova por el esfuerzo y el trabajo realizado para la aceleratón también agradecer a todos los participantes no solo los que han llegado a la final porque hay que recordar que había 10 o 11 participantes proyectos participantes en los cuales se han ido descartando a lo largo de todo el proceso y todos realmente han hecho un buen trabajo con sus proyectos haciendo los proyectos haciendo las memorias a tiempo y demás en cuanto a la deliberación la verdad que se han tenido en cuenta diversos aspectos tanto la viabilidad como proyecto LIFE por un lado y luego también los efectos técnicos sobre esta tecnología dentro de bueno ha habido una discusión la verdad que no ha sido nada violenta pues tranquilos los mismos jurados que no han vuelto no han sido porque hemos tenido nada con ellos han sido por obligaciones diversas y bueno y realmente se ha tenido más debate dentro del jurado sobre dos de los proyectos cuál es el proyecto más más adecuado hacia la carrera LIFE y ahí ya ha primado mucho más lo que sería una tecnología novedosa y que realmente permita un desarrollo de ideas nuevas de cara a lo que sería un proyecto europeo pero vamos también queremos un poco agradecer a todos los participantes por sus presentaciones y por lo que han explicado sus proyectos y tener la oportunidad de conocer realmente las ideas que quieren presentar y que desarrollar en la Unión Europea pues muchísimas gracias pues llegamos ya al momento álgido en el cual doña Julia compañ nos va a hacer públicos los resultados de este complejo proceso que como hemos visto repito tres mil ochocientos votantes a través de internet que ha sido el veinte por ciento de la nota más todos estos jurados desde distintos países veo que Emilio Sempris desde Panamá al final se ha podido conectar espero Emilio muy bien y ha podido votar bueno pues tenemos muchos votos desde muchos países y doña Julia tiene usted la palabra para anunciar el ganador pues muchísimas gracias a todos tanto a los equipos que se presentaron como también a los numerosos votantes y a los miembros del jurado bueno pues sin más el ganador de este evento de hoy es el proyecto EXIT liderado por Bioferrit relacionado con el tema de los microplásticos tema que yo creo que es sumamente actual cuando además estamos produciendo un montón de residuos de material sanitario como son las mascarillas que podría también incrementar este problema de microplásticos así que enhorabuena el segundo es el primero bueno pues entonces yo doy el segundo con su permiso claro pues hemos quedado bueno por dar algunos votos tenemos que saber que ha habido 3.380 votos por internet esto es lo que yo tengo el equipo 2 tuvo 498 votos el equipo 6 209 el equipo 8 3.123 bueno y y al final yo creo yo prefiero que Carolina diga quien ha quedado segundo y quien ha quedado tercero Carolina estás en silencio pues la verdad que solo por muy poquita diferencia la verdad el segundo ha sido Waterfly y el tercero ha sido Kurt bueno Kurt hay que mirar un poco más a Europa aunque oye te han escuchado muchos en Europa y seguro que tu proyecto puede tener encaje en la buena herramienta que ha explicado el que ha explicado José Manuel Requena yo lo que quiero explicar es que pasa a partir de ahora tanto para el ganador como para los finalistas como para todos en primer lugar el equipo ganador pues ya esta misma noche se ponen una cafetera tienen en internet bueno tienen la herramienta que les hemos generado de e-learning de como presentar el proyecto Live Medio Ambiente ahora la cosa se complica ¿a qué me refiero? no hemos incluido en la parte de los formularios son muy similares a los que hay que presentar el día 14 pero queda entre otros por ejemplo toda la parte presupuestaria eso pues no tenía sentido complicarlo tanto pero ahora sí que vamos a tener que vamos a tener que reestructurar el consorcio para que el proyecto no se quede en un proyecto que sea ganador y ahí vamos a vamos a tratar de asesorarles de la manera más más eficiente posible vamos a trabajar con la misma metodología que hemos ensayado con éxito bueno pues todo el sistema este de Slack tiene la plataforma e-learning para preguntar porque aquí lo más importante en este concurso no solo es ganar sino también participar porque recuerdo que todos los participantes han tenido derecho a un curso gratuito por internet de live que en el mercado nos dicen terceros que es el mejor y que y otros lo están vendiendo a 500 euros bueno pues púsenlo si lo terminan lo certificaremos si no no lo certificaremos pero la idea es que se enganchen en en presentar live nuestro sueño carta a los reyes magos que además de este live haya más live de los equipos por eso yo no tiro la toalla yo sudo la camiseta siempre hasta el último minuto y es porque of that William congratulations porque tu proyecto también podría ser un cambio climático y por qué no podemos trabajar en eso y y también hemos contactado de algunos gobiernos diciendo I'm interested in the salinization but we will explain to you later it will be like an european ticket a european ticket for acceleration that that you are going to receive for free from Finova Foundation ok Kurt pues lo mismo hay que europeizarse también vamos a hablar porque también tenemos otra otra entidad pública que nos ha contactado al resto al ganador ahí vamos a poner vamos a reestructurarnos Carolina vamos a tener que trabajar a nivel interno primero Finova cuando digo cuando esta noche porque tienen tenemos que empezar a trabajar para ir al máximo como mínimo el ganador tiene que presentar un proyecto fantástico si Kurt si William quieren pues también tenemos como podrán suponer suficientes potenciales miembros para el consorcio aquí en el jurado hemos tenido pues a un Carlos Lafita que oye es una corporate que podría también participar además en el grupo pues saben de proyectos live no lo diré yo porque todavía no se puede pero en breve podremos yo creo que podrán tendrán que anunciar un nuevo live por parte del grupo que empezará en unos meses en fin y tienen experiencia en live tenemos una corporate de lujo nos están siguiendo ahora porque lo estamos viendo municipios diputaciones no solo de Valencia bien cualquiera que esté interesado en cualquiera de estos tres grupos hay un grupo ganador que va a recibir todo nuestro apoyo y los otros dos recibirán un poquito de apoyo no tanto pero un poquito de apoyo para el ganador además hay toda una hoja de ruta que no termina en el 14 de julio sino que va a seguir hasta una fecha para nosotros icónica que es el día europeo del agua que es en marzo marzo 2021 ¿qué va a pasar hasta entonces? bueno van a recibir todos los participantes un sistema de alertas que reciben solo nuestros sponsors y nuestros emprendedores que estamos acelerando sobre otro tipo de convocatorias ya han visto que cuando hay neuronas no es una cuestión de financiación hay distintas financiaciones distintos programas pero además bueno ya les anunciaremos pero parece que vamos a tener una sponsorización de parte de la Unión Europea para poder invitar a un grupo de 15 personas que será el equipo ganador y un representante de los finalistas más también más también los bueno pues los miembros del jurado en Bruselas entonces tenemos ahí varios eventos y dependiendo de la pandemia y de lo que pase tenemos la Green Week a celebrar que puede ser un buen momento para presentarlo en el en el digamos en lo que es la semana de las regiones y municipios de Europa tenemos la Green Week tenemos la semana de las regiones y municipios de Europa y tendremos también el día mundial del agua donde ya tenemos confirmado por parte de la comisión pues el recibir a los ganadores más esa información durante todo este periodo hasta marzo y nada creo que hemos cumplido con los objetivos conjuntos con el IBACE en primer lugar identificar primero hacer desde la fundación pedagogía de Europa nos creemos lo de Europa somos pre-europeístas bueno hemos tratado de contribuir durante estas semanas a explicar que hay estas soluciones estas financiaciones hemos contribuido con esta herramienta de e-learning para que la gente bueno pues le pierda miedo a redactar proyectos ojalá en cada equipo bueno pues estamos poco a poco metiendo a estudiantes y a jóvenes que es nuestro futuro porque fíjense que algo no funciona cuando tenemos tantos jóvenes desempleados pero al mismo tiempo hay 12.000 millones de euros sin gastar igual tenemos que pensar también en que hay que crear esos nuevos redactores nosotros no vamos no damos abasto y explicamos y enseñamos a la gente a redactar bueno ojalá vayamos enseñando a más gente para que haya más proyectos para que tanto en España en Portugal o también en Panamá Panamá también es un país elegible pueden entrar en Horizon 2020 en toda la cooperación triangular en el Life Con V es el Latin Investment la facility para América Latina en temas de cambio climático la Unión Europea es el primer donante de financiación a nivel mundial y todo lo que es cambio climático agua gestión de residuos y energía es una verdadera prioridad termino no sin antes de que haga la clausura oficial les invito a si les parece interesante vamos a seguir toda esta semana con las finales me repito mañana martes es la final sobre paja del arroz es un problema con un desde desde Corea del Río con un con un sentido muy andaluz pero también nos está siguiendo la gente desde la delta del Ebro en Tarragona y también desde Valencia porque es un problema no solo en España también lo sabemos en 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 México también en Egipto es un problema global y los agricultores bueno pues tradicionalmente lo quemaban pero hoy si contribuimos al al calentamiento global esto es un problema el miércoles estaremos conectados con la final del fight fighting esto del tema en el marco del CILIFO la la prevención lucha contra incendios y recuperación de espacios quemados donde también puedo decir que hay equipos de Valencia muy activos desde el Politécnico de Valencia en este fight fighting que también se hace liderado por en este caso el gobierno andaluz la Junta de Andalucía es el que lidera este proyecto fight fighting y el jueves ya terminamos con Waste to Energy que lo lidera un pequeño municipio me encantan los pequeños municipios que toman este reto es el municipio de Vilamarsan y que con 10.000 10.000 habitantes ya han venido a Bruselas bueno me vuelven loco a mí con todos los proyectos que quieren acoger en su polígono industrial de Waste to Energy de residuos para energía y eso tiene un gran mérito para un municipio de ese tamaño también hay unos equipos fenomenales vamos a cambiar la dinámica les lo digo a nuestra responsable de calidad Consuelo que nos está escuchando vamos a hemos aprendido hoy que hora y media es imposible si queremos que haya preguntas suficientes del jurado entonces lo vamos a pasar a dos horas y sin me refiero a los desde España Portugal a cualquiera a seguirnos y el ganador y los finalistas desde hoy pues nos ponemos a trabajar a las pilas para llegar a ese 14 al mayor número posible de proyectos live de calidad por mi parte quiero darle gracias a todo el equipo que ha hecho esto posible dentro del del IBACE de los partners del IBACE que han estado apoyando en la comunicación me estoy refiriendo a la red de institutos tecnológicos Redit a IDIME bueno gracias a todo el mundo a todos los que nos han apoyado desde Bruselas también Eurada a todos los medios de comunicación por supuesto al personal de al personal de IBACE Rafa Escamilla a José Vilar a su directora que le damos las gracias y también al personal de FINOVA que es en el equipo de comunicación que está liderado por Lola Bordaz pero también a Monse también a Miguel Ángel también a Rami también bueno pues a Carlos todo el equipo de comunicación que han estado trabajando con con mucho esfuerzo a Raquel González del equipo de comunicación de FINOVA y luego también al equipo técnico Miguel Ángel y Rami que han estado con la parte informática y luego a los mentores de FINOVA que han tratado de hacerlo lo máximo pues mentorizando a los equipos Juan Viesca Adrián Noeda José Manuel Requena Antonio Luis y a Carolina que ha hecho ese trabajo fantástico de coordinación me olvidaba de Juliana también Juliana que ha estado al pie del cañón que se venía hoy para Bruselas y le han cancelado el vuelo en Valencia que tristeza llevamos tres meses de retraso que Juliana llegue a Bruselas a ver cómo lo arreglamos bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes y sin más para no hacerlo más largo le doy la palabra a doña Julia Compán para que dé pues la clausura oficial bueno muchísimas gracias a todos ya estamos fuera de tiempo así que no les voy a cansar simplemente agradecerles a todos ustedes su participación en este evento para el IBACE que es la institución en la que ahora dirijo ha sido todo un placer participar en este evento que conjuga varios de los objetivos que en IBACE tenemos desde luego la lucha contra el cambio climático pero también la colaboración y la participación con las entidades privadas y también con otros países para nosotros ha sido fundamental y agradecemos enormemente la participación de otros países latinoamericanos con los que queremos sumar lazos cada vez más por supuesto yo sigo agradeciendo la participación de los institutos tecnológicos saben ustedes que el IBACE y los institutos tecnológicos forman un frente común para trasladar para transferir la innovación a las empresas valencianas así que para nosotros es un lujo siempre contar con ellos y con todos ustedes así que muchísimas muchísimas gracias y deseo mucha suerte al ganador como a los dos finalistas que espero espero y deseo que desde luego obtengan el programa Live y que sus proyectos se conviertan en realidad porque nos hace falta hace falta al mundo este tipo de proyectos muchísimas gracias pues muchísimas gracias y terminamos con unos vídeos muchísimas gracias a todos y enhorabuena al equipo ganador gracias y y